En la capital del estado se concentraron ayer varios temas, nuestra compañera Tere Segura estuvo tratando de atender a todos ellos, está actualmente de vacaciones Carmen Pizano, pero Tere está cubriendo muy bien lo que ocurre en la capital del estado. Lo que consideramos más relevante es la conferencia de prensa que se produjo por la tarde-noche, convocada muy de bote pronto, muy repentinamente, digamos, a la de ya, en la cual estarían presentes el director del DIF, Alfonso Orja Pimentel, y el subprocurador de lo que se llama la CIE de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales del Gobierno del Estado, Manuel Ángel Hernández, para abordar específicamente el tema de Ciudad de los Niños en Salamanca, algo que se había venido preguntando desde hace 15 días, desde que surgieron las primeras publicaciones de lo que contenía la sentencia de la juez Carla Macías Lobera. Bueno, finalmente, y esto producto de una conferencia de prensa que ocurrió en la Ciudad de México, por la mañana, donde dos organizaciones de defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes, una local, Nima, y otra nacional, Redim, presionaron para que la Procuraduría General de la República traiga el caso, argumentando que hay una gran omisión de parte del Gobierno de Guanajuato. Bueno, la rueda de prensa de la noche, dada por los funcionarios públicos, fue una respuesta a esta intervención, que había tenido además mucho eco en diversos medios de comunicación, electrónicos y escritos. Ahí estuvo mi compañera Tere, que logró por ahí que le contestaran algunas preguntas de las que hemos venido haciendo desde hace varios días. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias, Arnoldo. ¿Cómo estás tú? Bien, 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 también, muchas gracias. Platícame cómo ocurrió esta rueda de prensa. Bueno, finalmente no fue Carlos Amarriba, pero fue un subprocurador. Se ve que lo están trabajando en la Subprocuraduría de Investigación Especializada y el director del DIF. ¿Cómo lo sentiste tú? Pues, Arnoldo, fue una rueda de prensa sorpresiva, como ya lo mencionaste, convocada de última hora, y aquí en Guanajuato Capital acudieron pocos medios a comparación de la cantidad que ha llevado el tema. Y pues esta rueda de prensa fue para hablar sobre este caso del albergue de Ciudad de los Niños allá en Salamanca y para dar a conocer lo que se ha hecho en estos 15 días desde que el DIF tomó la responsabilidad del cargo de este albergue y el trabajo que se ha llevado a cabo en este caso, como ya lo mencionaste, por estos señalamientos de abusos, de delitos que se han cometido contra los menores de edad. Presuntos delitos, digamos. ¿Sí? Sí, te decía que presuntos delitos todavía. Sí, sí, perdón, presuntos delitos contra estos niños. El director del DIF mencionaba, fue muy breve su participación, y mencionaba que el DIF está atendiendo de manera directa a los niños desde que intervino y que se está trabajando en un diagnóstico de derechos para conocer y elaborar un plan integral para la restitución de estos derechos a los niños. Eso fue lo que comenta del trabajo que está haciendo el DIF. Y aseguró que al día de hoy los 67 menores y adolescentes se encuentran bien, están bien, y que también se están mejorando las condiciones de este lugar, del entorno, para evitar las menos afectaciones. Me llamó mucho la atención eso, Tere, porque, y bueno, probablemente no se aclaró ahí, pero el DIF y el gobierno del Estado en general han insistido mucho en que ellos realizaban revisiones periódicas de este y de otros lugares de acogida de niños desprotegidos. Pero entonces, ¿por qué hay que hacer tantas mejoras? Si estaba bajo una supervisión, pues tendría que haber observado las deficiencias que tenía el albergue mucho antes, ¿no? Pero parece ser que no estaba muy cuidado el albergue porque ha habido necesidad de invertir recursos públicos para mejorarlo, lo cual también habla mal de las supervisiones previas. Así es, Arnoldo. El director nos comentaba que, pues que sí había inspecciones desde el 2016, comentaban desde que en el 2016, por ahí de marzo, se había presentado una denuncia anónima ya por abuso contra una menor y que desde entonces estaban haciendo, pues estas inspecciones, preguntándole que si anteriormente, porque este albergue tiene 40 años en funcionamiento, que si anteriormente no se habían realizado estas inspecciones, él aseguró que sí, que hay una serie de verificaciones y que nunca, o sea, que no habían identificado este problema de presuntos abusos y que de haber sido el caso, pues ellos hubieran actuado como corresponde, me señala él, que pues hubieran puesto las denuncias correspondientes. Sin embargo, a pesar de esto y de todos los señalamientos que se han hecho en contra del sacerdote Pedro Gutiérrez, pues hasta el momento, de acuerdo a lo que señaló el subprocurador de investigación especializada, pues no se han encontrado indicios para iniciar alguna investigación en su contra. Dice que pues no hay algo que lo vincule todavía, que las investigaciones siguen, que están siguiendo, que algo de lo que están investigando es el tema de las actas de nacimiento de más de 100 niños que el padre presuntamente registró. Fíjate Carmen, que la sentencia de la juez Carla Macías estableció claramente que había denuncias desde 2009. Desde 2009 se habían denunciado algunos casos de posibles afectación de derechos de niños. Y según dijo el propio secretario de gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, la mayor parte de adopciones ocurrieron antes de 2006. O sea, el DIF entra muy tardíamente y varios focos rojos en el camino no habían producido ninguna acción del gobierno para ver qué pasaba ahí, lo cual fortalece la tesis de que el sacerdote Pedro Gutiérrez pues goza de una gran protección, de una gran influencia sobre los políticos de Guanajuato. Aunque esto fue negado ayer por ambos funcionarios, tanto por el director del DIF como por su procurador, incluso ahí intervino el director de comunicación de gobierno del Estado, Enrique Avilés, quien a pregunta de una reportera de un medio, de un diario estatal, de circulación estatal, sobre si este sacerdote gozaba de protección, lo cual justificaría un poco que no se estuviera realizando ninguna acción legal contra él, pues Enrique Avilés enseguida tomó la palabra y dijo que... El vocero del gobierno del Estado, que ya en la mañana había estado muy activo en noticieros de radio nacionales dando las versiones del gobierno estatal sobre el tema. ¿Y qué dijo en la rueda de prensa, Tere? Dijo que no estaban encubriendo, que no iban a encubrir a nadie, pero que tampoco iban a fabricar delincuentes, ¿no? Que en las investigaciones, defendiendo un poco ahí el trabajo que se está haciendo, que hay investigaciones, que de estas investigaciones ya se derivaron siete carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos contra menores. No especificaron a qué se refieren las carpetas. En la mañana Avilés había hablado de siete casos de niños maltratados y de un caso de una niña que sufrió agresión sexual. Él se refirió con la palabra tocamientos, pero eso daría ocho casos. ¿No hablaron de qué son las siete carpetas, Tere? No se detalló, Armando, lo único que dijo su procurador es que tienen que ver con agresiones físicas y psicológicas, pero no detalló bien lo que consistía en cada uno de estos casos. ¿Esto estará, y tampoco dijeron si está en el Ministerio Público en Salamanca, si lo trajo la CIE, si lo manejan centralmente acá en Guanajuato? No. La información sigue siendo muy a cuentagotas, ¿no? Muy para salir del paso. ¿Cómo, perdón? Que la información sigue siendo muy a cuentagotas y para salir del paso de las acusaciones de omisión. Pues así parece. Así parece que salgan en medio después de señalamientos, de pronunciamientos de asociaciones, y que no dejen claro la situación, las investigaciones, las acciones que se están realizando y que pues defiendan un poco al sacerdote, ¿no? Al señalar que aunque él haya sido responsable de este albergue, eso no quiere decir que él sea el culpable de estos presuntos delitos cometidos contra los niños, ¿no? Entonces, todavía desde el 2016 que tuvieron esta denuncia anónima de una menor maltratada, pues no se ha encontrado nada en corta de... Bueno, y ahí yo observaría algo. Si el sacerdote hubiera presentado él mismo las denuncias porque se da cuenta de que el personal que trabaja en su albergue o que colabora de alguna manera abusa de los niños, pues sería claro el deslinde, él no estaría implicado. Pero él no ha hecho esto y de alguna manera es su responsabilidad todo lo que ocurre ahí. Sí sería conveniente que la Procuraduría no lo exonerara tan rápido. Esta Procuraduría que luego acusa de antemano antes de llevar a tribunales a los presuntos responsables de delitos y ya los hace pasar por delincuentes, como está pasando con los policías acusados de infiltración. Acás rápidamente se apresura a otorgar perdones y exoneraciones, ¿no? Parece que hay dos varas y dos medidas para aplicar justicia en Guanajuato. Así es, el Procurador mencionaba que pues que tenían que justificar que hubiera un delito para pues responsabilizarlo y que también justificar que él es el presunto delincuente, ¿no? Pero ayer dijeron específicamente, Tere, no se le investiga. Sí. No dijeron... Hubo mucha, mucha, mucha reiteración en esta parte de saber si había investigación por parte del Ministerio Público de oficio, dijeron que no, ¿no? Hasta que, pues, de las investigaciones que están haciendo desde el 2016, que, pues, que solo si se derivan de ahí, de las investigaciones, podría haber, pues, alguna acción legal contra el sacerdote. Lo cual hace sostener la consigna de las organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos de menores que hablan de un fuero clerical. Bueno. Tere, correcto, pues, vamos a estar pendientes de lo que ocurre. Esto fue la respuesta a lo que había ocurrido en la mañana en la Ciudad de México y vamos a tener una charla más adelante en el programa con Juan Martín Pérez, director de la Red de Defensa de Derechos de los Niños de la Infancia, Redim, para que también nos diga su parecer sobre lo que está ocurriendo. Ellos específicamente solicitaron que se investigara al sacerdote, que se le ubicara, que se le llamara a declarar mínimamente. Él ha sido testigo de todo lo que pasa ahí. Incluso en ese sentido sería importante su declaración. Y también piden que sea la PGR que sea a cargo de esta investigación por sospechar que el gobierno del Estado, pues, no tiene mucho interés en hacer justicia y en llegar a fondo. Bueno, ¿te parece que pasemos a otros temas? Porque traes una agenda muy cargada. Sí, hay muchos, muchos, muchos temas acá en Guanajuato Capital que han... Vamos a la cuestión municipal, a las comparecencias que ha convocado el Ayuntamiento de Funcionarios Públicos, donde parece que han quedado en evidencia muchas omisiones, mucho trabajo deficiente, hasta falta de conocimiento de sus propias áreas, de algunos de los responsables de las dependencias del municipio. Tere, Guanajuato Capital. Así es, Arnaldo. Desde la semana pasada inició este esquema, estas jornadas de comparecencias con los directores generales y algunas paramunicipales. fue la semana pasada, lunes, martes, con cuatro funcionarios. Esta semana fue ayer, terminó esta segunda ronda de comparecencias, donde pues se han desfilado todos los directores generales, algunos pasaron de noche. Pero paramunicipales y también administración central, ¿no? Ambos. Sí, 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 algunos directores generales. Vi que le fue muy mal al de desarrollo urbano, en el inicio de las comparecencias. Sí, al director Carlos Morrill, que compareció, le tocó la semana pasada, después de presentar un informe semestral de este año, el primer semestre de este año, de los trabajos que ha realizado, pues era evidente que iba a ser cuestionado sobre muchos temas que han impactado negativamente la imagen urbana de la ciudad, como es el tema de las construcciones irregulares, la colocación de antenas, que desde hace meses el ayuntamiento ha dicho que se tienen que retirar, el mismo alcalde ha dicho que ya había dado la orden. ¿Son antenas de qué, Tere? Para que lo sepa nuestro auditorio. Son antenas repetidoras, Armando, son antenas repetidoras para... ¿De televisoras? ¿Celular? Ah, para celular. Repetidoras, repetidoras. Correcto. Y están, y bueno, y son horribles además, pero se están instalando en zonas que impactan la visual del municipio. Así es, hay una, se instaló una atrás de la atalaya de la presa de La Hoya y otra a un costado del puente de Tepetapa. Se supone que en estas dos la administración ya había iniciado un juicio, una denuncia contra la empresa para que se retiraran. ¿Tenían autorización de instalarse? No. O sea, ¿fue a la brava? Así, así, pasándose... ¿En una ciudad patrimonio de la humanidad y con características muy especiales? Y desarrollo urbano, el titular, con el argumento de que tienen pocos inspectores, pues no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta, no sanciona ya hasta que los medios de comunicación damos cuenta de esto, que empezamos ahí a cuestionar por qué se permite que se dañe la imagen urbana cuando debería de estar protegiéndolos. Entonces es cuando ya empiezan a hacer, pues, una media acción, ¿no? Una acción, diría yo, disfrazada, porque hasta el momento, desde que ya tiene tres meses, cuatro meses este caso de las antenas, ninguna ha sido retirada. Se suspendieron, se habían suspendido trabajos de estas dos y a los empresarios no les importó, siguieron y terminaron la colocación de las antenas. O sea, el alcalde había dicho que se tenían que retirar y por declaraciones del director de desarrollo urbano, pues menciona ahí en su comparecencia que, pues, se les está dando chance, ¿no? Porque están negociando con ellos, porque hoy en día toda la gente, toda la ciudadanía quiere tener teléfonos en la mano y porque no se trata tampoco de afectar esta situación de las telecomunicaciones. Entonces, de ahí, esa fue una respuesta muy de pena. El síndico Izaguirre fue el primero en que, pues, Ramón Izaguirre... O sea, como si hubiese una cierta complicidad del funcionario con las empresas telefónicas. Así es, y el síndico, pues, ahí le reprochó, le reclamó que, pues, que prácticamente la Dirección de Desarrollo Urbano se convierta o sea una defensoría de oficio de los particulares en vez de estar protegiendo los intereses, velando los intereses de la ciudad patrimonio y de los guanajuatenses, ¿no? Que se tenía que... le preguntaba, le cuestionaba que cuándo va a dejar de ser, pues, tan como permisivo, digamos. Tan barco. Cuando iba a empezar a haber una acción a ejercer, pues, su autoridad, ¿no?, como Director de Desarrollo Urbano. También salió ahí el tema de Casa Colorado a raíz de las declaraciones, de las últimas declaraciones del delegado, este... David, del último delegado de Lina. Donde, pues, abrió la posibilidad de que estas obras de ampliación que se hicieron en el 2015, si no mal recuerdo, 2015-2014, y que fueron suspendidos por el mismo INA, pues, que ahora diga que se podrían quedar tal cual siempre y cuando los particulares presenten un proyecto que mitiga el impacto visual, ¿no?, es decir, que camuflaje ahí la construcción... Ya había acuerdo de derribar una parte de la construcción, un piso, ¿no? Con el anterior delegado, Sergio Tobar, lo último que se había dicho es que la empresa de las 40 construcciones, habitaciones que se construyeron, iban a ser demolidas alrededor de 11, si no me parece, del segundo piso, y hasta ahí había una serie de negociaciones, ya que parece que aquí iban avanzando, pero pues ahora con este nuevo delegado parece que pues vamos retrasando, vamos para atrás. Y esto terminó también con el Observatorio Ciudadano pronunciándose, pidiendo la remoción, exigiendo la remoción del delegado, pues porque señalan esto, ¿no? No es posible que mientras el exdelegado estaba negociando, estaba buscando que se protegiera la ciudad, la imagen urbana de una ciudad patrimonio, que ahora el nuevo delegado pues venga y... Tranquilamente, ahí está la construcción, lo estamos viendo. Oye, Tere, aquí a otro funcionario le fue muy mal, leía que el Contralor no sabe ni siquiera cuántas investigaciones ha abierto contra sus compañeros en la Administración Pública, ¿no? Así es, fue, parecía que iba a ser una comparecencia con mucha actividad, pero no fue así, aquí dio su informe, lo que todos los funcionarios hacen, ¿no? Presumir lo que han hecho, lo poco o mucho que han hecho. Y aquí el síndico Ramón Izaguirre, que es presidente de la Comisión también de Contraloría, le hizo una pregunta muy sencilla, ¿no? Para un contralor. Le preguntó que cuántos funcionarios, de los procedimientos administrativos que concluyeron en este primer semestre de este año, ¿cuántos funcionarios habían sido sancionados? El Contralor pues como que se le fueron ahí, no sé, se confundió, no supo responder, dijo que ninguno, que porque a él no le tocaba, que porque él concluía, nada más le tocaba iniciar los procedimientos, sustanciarlos y pasarlos al ayuntamiento, ¿no? Casi, casi le echó la bolita al ayuntamiento, al alcalde Edgar Castro, pues de que no haya funcionarios sancionados. Él dice, pues a mí no me han regresado nada, yo no sé nada, pues no sé cuántos hay, pues así, ¿no? No sé cuántos hay, desconocimiento total de estos procesos. Hasta como un desacato al cabildo, ¿no? Así es, cuando él mismo en la comparecencia, pues reconocía que, entiendo yo, entiendo por lo que mencionaba, son tres vías por las que se puede sancionar, pues a un funcionario, a los que le corresponden al ayuntamiento, cuando se trata de directores generales, a los que le corresponden al alcalde, cuando se trata de directores de áreas para abajo, y los que le corresponden a la contraloría, cuando se trata de, perdón, funcionarios menores y terceras personas, ¿no? Dime si alguien ha salido aprobado de estas comparecencias, o que haya salido fortalecido, que haya dado respuestas puntuales a lo que se le preguntaba, Tere. Pues, no, 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 no me atrevo a decir que hayan salido fortalecidos, sí hubo una que otra felicitación, pero fue así como que más bien de que no me quiero meter en problemas por parte de algunos integrantes, no hicieron señalamientos y felicitaron a algunos por el trabajo. Bueno, el que sí, bueno, el que sí se rescata un poco, a mi parecer, y es el director de salud, presentó un buen informe, destacó ahí varias cosas en la materia que se han hecho, en el rastro, en materia de las vacas, también famoso tema aquí en Guanajuato, las vacas que deambulan por pozuelos, por patitos, y él fue el que me parece que recibió más, pero otro que le fue así, el peor, yo creo que el peor calificado fue el director de fiscalización y control, ahí le llovieron, le llovieron las críticas, daba pena verlo ahí en medio de todos los integrantes del ayuntamiento, la más, la quien más lo cuestionó fue la regidora Samanta, que es Samanta Smith del PAN, presidenta de la Comisión de Servicios Municipales, y el síndico Marco Carrillo, sobre todo porque le reclamaron ahí, aprovecharon para reclamar en frente del alcalde y de todos los miembros del ayuntamiento, pues su deficiente trabajo que está realizando en materia de expedientes de factibilidad, que solicitan para factibilidad de alcoholes, desde el año pasado que yo me acuerdo, están reclamando que los expedientes están incompletos, no traen todo, con muchas deficiencias... Y otorgan los permisos o los están reteniendo, la problemática es que dan de más o dan de menos... ¿Cómo, perdón? ¿Dan de más o dan de menos permisos para manejo de alcoholes? No, estas son factibilidades nada más, no son permisos como tal... Eso los da finanzas, ¿verdad? Nada más les dan como la anuencia, como que sí estoy de acuerdo que se ponga en el punto de la ciudad y ya los permisos pues ya le corresponden a la Secretaría de Finanzas. Exactamente. Y bueno, le reclamaron ahí porque mencionaron que en una de las solicitudes que le hicieron sobre algún diagnóstico, sobre cuántas viviendas había en algún punto, cuántos negocios de alcoholes había cerca de este que es nuevo que se está solicitando y el director les contestó con que él no era el INEGI. Oye, qué respuestas, qué respuestas, o sea... Sí, sí, depende. Ningún respeto a los regidores. Sí, dice Samantha que no es una respuesta que se merezca un miembro del Ayuntamiento, ¿no? Bueno, así, mal clima laboral que se deja sentir en el Ayuntamiento de Guanajuato con esto. Nada más ya por último al de la Comudaz también, el director de la Comudaz, Francisco Torres, hermano del Secretario Torres, pues ahí él quiso aminorar un poco ahí los cuestionamientos, dándole la razón siempre al regidor, sobre todo Julio Ortiz, que le reclamó este gasto excesivo que hizo de recursos en eventos de la pasada Fiestas de San Juan y Presa de La Hoya que se elevaron en 100 mil pesos más, 160 mil pesos más aparentemente de lo que se gastó el año pasado y en 85 mil nada más en una carrera atlética, otros ochenta y tantos mil pesos en un salón que se llama de la fama, donde se reconoce a deportistas destacados y menciona que fue porque se hizo remodelación, se acondicionó el lugar y en el caso de la carrera, pues porque las medallas, los trofeos y playeras y todos estos aditamentos elevaron su costo, ¿no? Esa fue su respuesta, que sí, que él aceptó que sí cometió un error y que si se tenía que investigar, pues que se investigara. Y al resto, en la mayoría de las comparecencias, pues la constante fue la falta de información a preguntas específicas, concretas de los miembros del ayuntamiento, los directores al parecer no iban del todo preparados. El ejercicio es inédito, ¿no? No se acostumbra mucho, creo que en esta administración ocurre por primera vez y en otras casi no ocurre. Así es, es la primera vez que se hace este ejercicio derivado del análisis del presupuesto el año pasado, que estaban haciendo un análisis y ver el cumplimiento de metas, objetivos de cada una de las áreas, cuando se decide que se hagan estas comparecencias trimestrales, son comparecencias trimestrales, pero no se había hecho, entonces por eso fue una información semestral. Muy bueno, pero es importante que se hagan, que inicien. Oye, Carmen, vamos a dejar aquí, no sé si hay algo más en el tema del municipio, porque me interesa mucho que me platique la minicrisis, como todas las que le ocurren al PRI, que trajo consigo este intento de unificar las propuestas para una planilla única de consejeros, de candidatos a consejeros nacionales del PRI, y que bueno, pues parece ser que muestra una vez más un marcado divisionismo y también un rechazo a los controles que quiere establecer la nueva delegada del PRI, ¿no? Así es, pues en este proceso de renovación del Consejo Político Estatal, pues parece que en vez de proyectar una imagen de unidad, un partido fortalecido, pues como bien lo dices, parece que nos encontramos con un PRI más, parece que más fracturado, y así lo dejó en evidencia este proceso de renovación donde la Comisión Nacional de Procesos Internos organiza este proceso aquí en Guanajuato, nombra un órgano auxiliar que se encargaría de este proceso de registrar planillas, de llevar elecciones, de dictaminar la procedencia de estas planillas y de todo lo que tiene que ver con el proceso aquí local, ¿no?, acompañados por la Comisión Nacional. Fue el viernes pasado cuando se registraron, recordarán que se registraron tres planillas, en roja... Bueno, querían hacer todo de unidad, la delegada, ir con una sola donde estuvieron representados todos los grupos, hubo mucha, como que hubo un doble juego de la dirigencia, entiendo, y le presentan otras dos planillas, ¿no?, así es, fuera de acuerdos, digamos. Iban por la planilla de unidad y al final se presentaron tres, la roja, verde, blanca, la roja presidida por José Luis Camacho, la verde por Jesús Rivera Arviso y la blanca por Miriam Cabrera Morales. Se registraron el viernes, el sábado se iba a dar, pues, tenían 24 horas a partir del registro para dar la dictaminación de procedencia, pero en ese proceso el órgano auxiliar, pues, detectó errores en la documentación y requirió a los representantes para que las subsanaran. Esto tendrían que hacerlo el lunes, tenían como plazo hasta lunes en la noche para hacer estas, para subsanar estos requerimientos que les hizo el órgano auxiliar. Y entonces el miércoles, ayer, ¿sí estoy bien? Sí, 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 sí. El miércoles iba a dar, a conocer cuáles planillas habían quedado, eran viables para este proceso de elección de consejeros estatales. Pero ya a la hora de que tendrían que dar este fallo, digamos así, el presidente del órgano auxiliar, José Alcaraz de la Rosa, informa que el martes, pasadas alrededor de las 11 de la noche, les llegó un acuerdo de la Comisión Nacional de Procesos Internos, donde les informa que se modificó la base 14, que era donde se establecía la facultad del órgano auxiliar para dictaminar la procedencia. Entonces les dicen que siempre no, que ya no van a ser ellos, que ellos solamente iban a hacer un proyecto de dictamen y que sería la Comisión Nacional. Digamos que el CEN del PRI atrae el proceso de definición de los consejeros de Guanajuato. El CEN del PRI atrajo el proceso, ya está en su cancha, dictaminar la procedencia de estas tres planillas. El presidente del órgano auxiliar señala que no hubo una explicación, que no hubo un argumento de por qué se da este cambio de última hora. Y él menciona que algún motivo puede ser que o que no se condujeron con transparencia, que con neutralidad o que hubo alguna violación a los estatutos. Se supone. Oye, pero bueno, se dio tiempo para anunciar que la única planilla que cumplía era la Roja, que es la que presentó, pues digamos que el grupo afín a Gerardo Sánchez, ¿no? Así es. Y que las otras dos no cumplían con los requisitos. Sí, de manera preliminar, luego de dar a conocer esta situación, pues ya dijo que los proyectos de pre-dictamen, pues que la Roja había sido la única que cumplió con sus sanar requerimientos que se le hicieron y con toda la documentación de sus 632 aspirantes a consejeros y que la Verde y la Blanca, pues habían cumplido. La Verde ahí de River Arbizu señaló, destacó que se entregó la documentación muy desordenada y que luego pues a todos sus aspirantes les faltó alguna documentación que no sustentó, que solo sustentó lo de 6, 6 personas y que la Blanca le hicieron falta, no recuerdo bien el número exacto, pero más de 100 personas les hicieron falta la credencial del lector que los acreditará como ciudadanos, menciona que es un documento pues importante e indispensable para poder ser consejero y que además no cumplió con la paridad de género y con el número de jóvenes que marcaba la convocatoria. Y entonces esas dos quedaron descartadas previas, pero no se sabe todavía. Reacciones que se dice la dirigencia estatal, el propio presidente de la comisión, José Alcaraz, no han reaccionado ni han dicho nada. Sí, José Alcaraz es el que menciona que desconocen los motivos, que ellos siempre se condujeron con transparencia, con profesionalismo y pues que de hecho ninguno de los integrantes del órgano auxiliar pues iba a comprometer su prestigio. Aunque José Alcaraz está en el cuarto de Guerrero de Gerardo Sánchez. Se ha manejado como su representante de análisis político o algo así, o de estrategia. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esto del PRI. Por lo pronto influirá más la delegada en México y probablemente se plantea el tema de que haya inclusión para todas las corrientes, que es lo que no cumple la planilla roja, que es más bien gerardista, ¿no? Así es. Tenía dos, la roja y la blanca que encabezaba Miguel Cabrera también. Tere, pues muchas gracias. Una revisión de temas de lo que está pasando en Guanajuato Capital, muy amplia, con aspectos de todo tipo, partidistas, administrativos del municipio y también este asunto de Ciudad de los Niños en sus repercusiones ahí en la sede de los poderes estatales. Nos estamos escuchando, ya te dejamos ir a trabajar porque tienes muchas cosas todavía el día de hoy. Así es. Muchas gracias. A ti. ¿Hay reunión de Comisión de Derechos Humanos en el Congreso? De Derechos Humanos. Están analizando, sigue, la Ley de Protección a Periodistas y Defensores. Hoy no van a tocar el tema. Bueno, sería bueno preguntarles cómo están viendo lo de Ciudad de los Niños. Ellos también analizan grupos vulnerables, ¿no? Esperando a que concluya para conocer ahí la postura de los diputados. De todos los integrantes de la Comisión. Muy bien. Tere, gracias. Si algo vale la pena de esa entrevista, nos enlazamos más tarde. Muchas gracias. Hasta luego.